La lucha Se me dio La lucha Se me dio La lucha Se me dio Se me dio Y hizo en tus ojos Rezar el jardín La lucha ¡Gracias! 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 ... la vida. Lo he dejado así. Si quieres. ... yo... ... y yo todo ire junto. Pero no te olvidas que no te hagas ir Si quieres, yo, yo estoy en un dos No te olvidas que no te hagas ir 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 Gracias.